Así que es un placer tenerte nuevamente en casa, Nicolás, de tapizarte, siempre dándonos buenos consejos para tener lo mejor en nuestro hogar. Así es, buen día Laura, buen día a todos los televidentes y hoy sé que las amas de casa están así como al pendiente. Te van a amar. Claro, vamos a hacer esos cambios que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y vamos a hablar de un tema que de pronto lo vemos como muy mínimo, pero es tan importante en los muebles porque son los que nos van a dar esa resistencia y la base de los muebles. Entonces vamos a hablar hoy desde el tema de las paticas, de las bases que le colocamos y por qué es importante tener o elegirlas correctamente. Y yo veo que hay bases de metal, de madera, hasta plásticas, pero ¿qué es lo que le sucede a ellas? Porque uno creería que uno compra el mueble y se olvidó de la parte de abajo. Exactamente, lo que pasa es que hay que saber que tenemos nosotros en el uso normal de los muebles, generalmente hay un desgaste y obviamente por temas de uso vamos a afectarlos directamente. Entonces hay necesidad que nosotros tengamos en cuenta que posiblemente ya sea que nuestros muebles tengan unas paticas en madera o posiblemente sean metálicas, a través de ese uso normal van a tener un deterioro diferente. Por eso es importante que usted tenga en cuenta qué material tienen sus muebles o de pronto ya hace rato estaban diciendo uy las paticas como que se me deterioraron muy feito y el mueble no se ve tan elegante, no se ve cómodo, no se ve bonito en el espacio. Y además que cuando uno constantemente está lavando los pisos, uno no corre, en realidad no corre siempre los muebles y el agua, la humedad misma, el clima puede llegar a dañar o a deteriorar estas patas. ¿Por qué no nos muestras de pronto unos ejemplos? Lo importante de esta charla, Laura, es que sepamos que esto lo podemos hacer en nuestra casa, que ustedes se pueden animar a hacerlo porque es algo sencillo y hay que saber elegir las patas correctamente. En estas que estamos acá y es obviamente por temas de mostrarlo y que la gente sé que hay muchos casos en el hogar de que tienen alguna pata metálica y que ya el deterioro se nota visualmente muy bastante, ¿no? Entonces en este caso ya las patas se ven que están un poco oxidadas, pero es por lo que tú nos mencionabas ahorita. El tema de la limpieza de los pisos, los límpidos, en fin, cualquier sustancia que le estemos aplicando a nuestros pisos va a corroer el tema de la patica metálica, por eso es importante de pronto. Si nosotros ya poseemos los muebles que tienen este tipo de patas, lo general es tener cuidado al tema de hacer el aseo en la casa porque lo que podría pasar es que si la pata es en acero, pues difícilmente va a pasar este deterioro, pero generalmente todas son cromadas, entonces por eso el deterioro va a ser más notorio. Entonces ahora sí, manos a la obra. Bueno, no sé si Ronald va teniendo ahí preguntas, las vamos resolviendo también. ¿Cómo se llama este elemento? Eso es un taladro inalámbrico, pues obviamente es el beneficio ya ahorita de poder hacerlo de manera más fácil y no hacerlo manualmente con el destornillador, pues que también es posible si lo tenemos en casa. Estamos haciendo acá el ejercicio porque pues la tecnología nos facilita la vida y lo que vamos es a quitar estas patas, ¿cierto? Claro que sí. Pongo aquí. Hay que hacer el apoyo. Dale, dale. Vamos, tú puedes, Laura, tú puedes. Ahí puedes. Muy bien. El apoyo, el apoyo. A ver. Por eso digo que al hombre le queda mejor aunque podamos defendernos. No hay problema. Entonces te voy a explicar algo con respecto a este tipo de pata. Pues no sé si lo podemos notar, pues la fuerza no la vamos a hacer verticalmente como podríamos hacerla con otra clase de pata. Es decir, cuando uno se sienta hasta las patas se pueden abrir. Sí, exactamente, porque cuando yo me siento lo que va a pasar es este movimiento se van a desabrir como tú lo explicas. Generalmente cuando usamos este tipo de patas hay accidentes normales por el uso de esta pata, que puede ser que la madera se parta o algo así, pero es por el esfuerzo que está haciendo. Se la trae. Exactamente, porque el peso no está de manera vertical de una vez. Entonces en ese caso sí es importante que sepamos elegir qué pata vamos a usar porque posiblemente nos sentamos muchas personas en el sofá o de pronto nuestros niños están de pronto saltando o algo así. Entonces puede ocurrir algún accidente en ese caso. Hoy me hacen el favor de todos. Lo importante es hacer dieta. Exactamente, y si no hay dieta en casa. Mira que puede afectar nuestros muebles, pero yo sé que muchas amas de casa que están viendo ahorita esta sección pues estarán preguntando como que bueno, es verdad, esto le sucede a mis muebles, a mis sofás y es que el deterioro ha sido constante, pero no sabemos que realmente lo que es el agua y algunos encuagues, incluso pues algunos líquidos pueden afectar el daño, bueno, pueden afectar un daño muy grande en las patas o en las bases que comúnmente llamamos. Pero bueno, ¿cuál es la solución de este problema que se nos presenta a diario con nuestros sofás? Claro, Ronald, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no solamente todo es de angustiarnos y decir que todas las paticas que ya tenemos hay que cambiarlas, sino que digamos hay beneficios si de pronto nosotros manejamos una pata que sea completamente madera, que entre otras cosas está muy en tendencia, porque se vean naturales, que incluso se vean y evoque mucho a lo natural, sin necesidad de usar ese tipo de elementos. Pero el beneficio que tiene una patica de madera es que es, digamos, se estiliza un poco más, podemos variar el color porque la podemos hacer la terminación en el color que queramos y entre otras cosas, pues ya el tema de lo que hablábamos ahorita, de hacer el mantenimiento del aseo en la casa, no la vas a afectar, porque incluso vemos las paticas del comedor que siempre están ahí expuestas y tú las ves que están excelentes y no se deterioran ni visualmente ni pues obviamente en su esencia como tal que es la madera. Miren estas que retiramos, a ver si de pronto hacen un paneo mucho más cerca y después les puedo solicitar el favor a nuestros camarógrafos que enfoquen las patas de nuestro mueble central porque usan las que tú recomiendas, las que sí tienen como el peso uniforme. Sí, exactamente, porque nos va a dar más soporte al mueble y que la fuerza la está haciendo correctamente porque se hace de manera vertical. Entonces, no hay distintas clases de patas, podemos encontrarlas en acero, ya sea cromadas, en madera, pero entonces cuando me dicen a mí, Nicolás, listo, ya le quité las paticas al mueble, ¿qué es lo que debo hacer y cómo saber qué tamaño deben tener las patas? Porque todas las patas no tienen el mismo tamaño, entonces es importante que nosotros sepamos a qué le vamos a colocar las paticas, ¿sí? Generalmente hay que jugar nosotros, pues obviamente la altura, la altura normal de un mueble va entre 45 centímetros hasta 50 centímetros, esa es como la altura normal de un mueble que podamos usar. Entonces, en este caso, vamos a medir para que ustedes sepan de qué tamaño vamos a colocar la patica. Este está, a ver, por acá, para que lo puedan ver. Este está... Nico, ¿cuál sería de pronto, cuál sería más resistente, las de madera o las de metal? Generalmente, pues personalmente yo le recomendaría que fuese en madera, porque sé que el caso de las paticas metálicas, Ronald, él ya tiene una base que es de pasta o de pronto puede ser como un cauchito que las protege al piso, pero por el uso que les explicaba normal de correr los muebles y demás, se va desgastando hasta tal punto que posiblemente quede solamente la base sin la protección. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Que vamos a rayar el piso de nuestro hogar. Entonces, cosa que no va a pasar, por más que yo arrastre este tipo de pata, no va a pasar nada porque no me va a rayar el piso como si lo hace esta parte metálica. Correcto. Entonces, bueno, manos a la obra, ¿no? Este me dio 50 por 33. Listo. Entonces, la altura de este está en 33 centímetros, correctamente, 33, 35, no hay problema. Eso indica que tenemos que usar nosotros una pata de 10 centímetros. Esta que traigo, pues obviamente ya estaba habituado para el tamaño que vamos a necesitar para este puff. Entonces, si en el hogar de pronto ya él sin las patas mide, no sé, 40 centímetros de altura, lo ideal es que manejemos una patica más pequeña y que sea posiblemente de 5 centímetros para que no excedamos la altura normal, ¿sí? Porque si no, entonces nos vamos a sentir incómodos si queda muy bajito o si posiblemente queda muy alto y nos incomodamos bastante. Listo. ¿Qué tornillo este? Ese está correcto. Entonces, voy a usar las dos herramientas porque pues obviamente todos de pronto no tenemos el taladro en la casa, pero podemos hacer... Como yo, pero futuro lo voy a tener. Pero podemos también tener un destornillador y hacerlo de manera más manual. Después de ver esta sección ya vamos a comprar las herramientas. No, ¿qué tal? Pero bueno, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo todos en casita. Ahí estoy observando absolutamente todo para tenerlo muy claro. Lo ideal es que lo podamos hacer en casa. Es algo que lo podemos... Incluso podemos elegir nosotros mismos qué clase de paticas, qué color le vamos a colocar. Y obviamente cuando damos este cambio vamos a notar que el mueble se va a ver distinto. Sí. Entonces, por lo menos este mueble que inicialmente lo estábamos notando que estaba con una patica que era metálica, pues ahora con esta pata natural va a realzar un poco más el estilo de... Le cambia el diseño, parece que hubiera comprado una silla nueva. Claro que sí. Y esa es la idea, que no digamos necesariamente tienen que ser o que nosotros compremos la pata tal cual como lo que yo estoy mostrando, sino que podamos adaptarlos a lo que nosotros queremos. Entonces, importante, Laurita, que no se abstengan si de pronto ya la patica está desgastada, que pensemos que eso de pronto no... El hecho de cambiar unas paticas no va a salir tan costoso, que de pronto sí nos daña una baldosa de la casa, que sí el costo va a ser más. Y de pronto si no se consigue el mismo. O que alguien se caiga. Porque cuando se desgasta el antideslizante, pues queda muy resbaloso el mueble y se va a sentar. ¿Y casos se han visto? ¿Qué pasa en Delango? Total, Nico. Pasa que frecuentemente, que últimamente, pues se están vendiendo muchas camas, incluso sofás, con bases de metal. Pensaría yo que, yo creo que constantemente, por lo menos mensualmente, hacer una miradita a los tornillitos e irlos apretando, ¿no? Claro. Eso también es una buena recomendación, ¿no? Correcto. Porque es que muchas veces nosotros hacemos el uso normal de un mueble, Ronald, y nunca nos detenemos a saber cómo está el estado de las patas. Exacto. Eso pasa mucho, ¿no? Pero es porque ya lo obviamos, porque creemos que ya desde que llevamos el mueble ya está correcto. Pero es muy buena notación lo que tú dices, porque incluso el mismo tornillo con el deterioro, no sé, la humedad que le pueda caer puede también dañarse y puede partirse o, en fin, cualquier cosa y causar ese accidente que queremos evitar. Mire, rapidito lo estamos haciendo aquí al aire. Nicolás está ajustando las nuevas patas de la silla precisamente para poder darle... Entonces, aquí sí podemos hacer esto brazo en la casa. Voy a hacer uno con el destornillador, pues obviamente el tema es que vean que sí es posible, porque el tornillo drive-ball pues entra solamente con la fuerza de la mano. Ahí es donde uno dice... Nico, te queda de tarea revisar nuestros muebles de café de la mañana, Laurita. Claro, tenemos... Ya lo puedo hacer yo con la asesoría de Nicolás. Bien, me parece perfecto. Pero ¿sabes qué pasa, Ronald? Que cuando tú estás en el set, estás acostado en la silla y cuando estás ahorita sí tiene trabajo aquí en el set. ¡Qué gran mentira! Tiene toda la razón. No, pero mira... Y a mí me encanta, de hecho, estar más de pie que sentado. ¿La probamos? Estoy pesando 65. ¿Será que me aguanta, Nicolás? Si quieres lo colocamos. Yo lo que... Sí, pongo por adelante. Diga, bajemos unos cinco más, diga. No, mentira. ¿Cómo inventan? No, en serio que ustedes, hombres, son la maravilla en casa por todo este tipo de cosas. Las mujeres lo agradecemos. Mire, mire esa comodidad. A ver. Además que se ve perfecto. Se ve muy, muy agradable visualmente. Mire, mire eso. Sirve para el set, para el café. Sí, ¿qué les parece? Me aguantó, pasó la prueba, Nicolás. Muchísimas gracias por este buen consejo. Nico, gracias por el detalle, por el regalo al café de la mañana. Listo. No, y invitarlos, ustedes que están, de pronto, si no lo pueden hacer, me llaman, lo hacemos. O sea, no hay necesidad de que, si ven que no hay la posibilidad que ustedes se pongan a, de pronto, a voltear el mueble y demás cosas, o por el peso, o por XY cosa, nos pueden contactar y podemos hacerlo. Lo importante es que no dejemos deteriorar las cosas, porque pasa, Laura, que si lo dejamos avanzar, se va agravando el tema y, pues, obviamente, en costos vamos a tener que elevarlos. Por eso es importante que recuerden que lo podemos hacer en casa, fácil, rápido y lo mejor, de manera segura. Pues, Nicolás, muchísimas gracias a ti y a todos los hombres del hogar que logran alegrarnos la vida cada vez que algo se arregla en casa. Listo. Entonces, no sé si le recordamos las redes sociales que estamos... Sí, por favor. Estamos en Tapizarte Galería, tanto en Facebook, en Instagram, y me pueden contactar directamente al celular, al 317-5413-533, ahí estaré atendiéndolos, y, pues, obviamente, si nos quieren visitar, estaremos ahí, estamos en la carrera 17, número 58-207 en el Ricaurte. Muchas gracias. Ojo, Tapizarte con Z. Exacto. ¡Laurita! 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 ¡Laurita!